Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Hasta morir Tanto como entonces Y a veces escucho Tanto como entonces Gracias por ver el video.